Y en esta mañana estoy bien acompañada por supuesto de Isuán, Isuán Andrés Barrios que nos acompaña para hablarnos de obviamente una marca de auto que como estábamos hablando aquí en Backstage es muy reconocida y que las personas, digo a quien no le encanta conocer sobre todo cuando de autos se trata señores y estamos hablando por supuesto de Shangán Auto Panamá, bienvenido Isuán, un gusto tenerte en esta mañana, ¿cómo estás? Gracias Sara, un gusto estar aquí, primero que todo quiero felicitar a las madres el día de ayer, igual para ti, felicidades Gracias, gracias Isuán, un gusto de verdad que nos acompañes, antes de entrar en todos esos detalles que nos encantan que nos apasionan el tema de los carros, yo quisiera que me contaras que tiempo tiene Shangán ya en Panamá Bueno, con Shangán comenzamos a mediados del 2019, comenzamos con la marca, comenzamos con nuestra primera sucursal que estaba en Vía Domingo Díaz, 300 metros antes de la estación de Villalucre y nada más en esos primeros 6 meses que estamos en el de 2019, quedamos del puesto número 25 de las marcas a nivel nacional de 65 marcas que hay en Panamá Después en pandemia, que fue un año difícil para toda la industria automotriz, subimos a puesto número 18 y este año estamos en el puesto número 15, que también concuerda que inauguramos nuestra segunda sucursal en Chorrera en Costa Verde y quedamos de número 15 de todas las marcas a nivel nacional y somos por 3 años consecutivos, somos la marca china de auto más vendida en Panamá Wow, que éxito, Isuán, háblame del crecimiento, como ha sido toda esa evolución, me estás hablando de 3 años sin embargo han tenido un crecimiento bastante obviamente exponencial, entonces quisiera que me contaras los detalles de como ha sido ese arduo trabajo con Shangán Bueno, pues al principio dar a conocer una marca nueva en el mercado panameño fue difícil obviamente había un paradigma con lo de las marcas chinas en Panamá o sea, mucha gente no tuvo esta experiencia de malas experiencias con las marcas chinas así que lo primero que hicimos nosotros hace un estudio de mercado fuimos a otros países de Latinoamérica en el cual la marca ya había tenido éxito fuimos a Chile, que tiene 10 años con la marca y venden aproximadamente mil unidades por mes fuimos a China, vimos la marca y vimos que esta empresa le hace los vehículos a marcas que ya conocemos en el mercado panameño por ejemplo, Shangán le hace lo que arroja Mazda, le hace lo que arroja Ford, le hace lo que arroja Peugeot Claro, hay gente que lo sabe y hay otros que no, de eso no hay duda Correcto, entonces después de todo ese mercado teníamos un excelente producto entonces lo primero que hicimos fue enfocarnos en darle soporte a los nuevos usuarios de Shangán o sea, el soporte en cuanto a repuestos, a los autos le damos 5 años de garantía a todos los vehículos Shangán y el crecimiento ha sido muy bueno ya prácticamente somos la primera marca por 3 años consecutivos China más vendida estamos en el puesto número 15, tenemos una segunda sucursal y en enero abriremos nuestra nueva sucursal en David Chiriquí, así que estaremos por allá ¡Oh! ¡Qué bueno! Felicidades, estamos conversando, para los que no saben, con el gerente general de distribuidora automotriz Fortune, señores Isuan, que se encuentra con nosotros en esta mañana conversando un poco sobre Shangán, por supuesto, la marca de auto que está revolucionando ahorita dime algo, el tema de los modelos también, que sé que es muy importante para las personas que al momento quieren adquirir obviamente un carro, ven todos los aspectos, nosotros las mujeres somos diferentes vemos si está bonito, si es cómodo, funciona y el tema por supuesto también del consumo que creo que es importante sin embargo, sé que los hombres son más detallistas en ello obviamente, tú me imagino que has prestado cada detalle en lo que es el modelo en sí háblame un poco de la variedad Te voy a hablar un poquito de la marca, o sea, Shangán, los autos, tienen varios centros de investigación y desarrollo a nivel mundial por ejemplo, el diseño, que dice que le gusta mucho a la mujer, este diseño es hecho en Italia los motores, que como me dice la parte que de repente los hombres ven un poco más se hacen en Inglaterra, en algo que se llama el triángulo orado de la industria automotriz a nivel mundial las transmisiones son EISIN, que prácticamente esas transmisiones son las mejores del mundo se hacen en Japón, suspensión en Estados Unidos sabemos que una que es una compañía multinacional y al traer la marca nos enfocamos prácticamente en varias cosas la primera es la seguridad o sea, cuando las personas tienen familia, hijos es importante que estos vehículos tengan seguridad tenemos por ejemplo seguridad como todos los autos que traemos nosotros tienen control de estabilidad son cinco estrellas en seguridad en la 100 cap bolsas de aire, ABS, BD, TCC o sea, son autos que traemos con mucha seguridad porque yo creo que eso es importante y adicional a eso, además que los vehículos le damos un gran valor en cuanto a tecnología y diseño también nos preocupamos para que sean autos que tengan un menor costo para que sean accesibles a todo el mercado panameño tenemos varios modelos para diferentes tipos de usuarios tenemos por ejemplo un modelo Sedan que es un modelo que tiene cámara de puntos ciegos sensores de reversa, es totalmente interactivo son autos muy tecnológicos tenemos SUV, que nos dicen por ejemplo la SUV es como un Sedan al precio de una SUV entonces la persona tiene un carro un poquito más grande exacto, hay que ser como el del intermedio esos son los que a mí me gustan ni muy chiquitos ni muy grandes es como el que está en el medio ese tamaño que es ideal para nosotros por ejemplo los modelos que tenemos ahora mismo acabamos de lanzar un modelo que es de tres filas de asiento que es el modelo CX70T es un modelo que es para familias siete pasajeros y es un modelo que está aproximadamente en los 20 mil dólares que es muy accesible para todo el mercado esto está muy bueno estoy bien impresionada con esos precios es decir, son bien anchos adentro también cuando me hablas de los propuestos claro, hablamos de un modelo que mide aproximadamente 470 de largo o sea, es un carro amplio que ahí cabe toda la familia y obviamente tiene toda esta seguridad que tienen los autos que traemos aquí en Panamá estamos viendo de hecho en pantalla y yo estoy entre que escuchando a Iswan disfrutando el video y cada modelo de los carros porque es verdad que me llama mucho la atención obviamente hay para las personas que les gusta mucho ir al interior o este tipo de actividades que ya son como más sí, se puede decir rústicas que son obviamente los pick-ups que son como más grandes y también están estos para estar obviamente en familia o aquí en la ciudad que obviamente uno siempre trata de tener bueno, quiero un carro cuando voy a salir para el interior y otro para acá ustedes tienen variedad o sea, tienen de todos los modelos es correcto, mira, por ejemplo al principio cuando empezamos a traer los primeros autos Chang'an veníamos con la premisa de que autos de mayor valor o menor costo entonces traemos autos accesibles pero mira, te comento Chang'an vende aproximadamente 3 millones produce 3 millones de autos al año es una de las principales compañías automotrices del mundo pero nos dimos cuenta que Chang'an era más que los modelos que traía Chang'an además de poder ser económico para el mercado también son modelos que podían aportar más y podían revolucionar el mercado panameño por ejemplo tenemos modelos de inteligencia nivel 3 y nivel 2 por ejemplo si nos podemos medir ¿qué es la diferencia? de 0 a 5 de nivel autónomo que prácticamente el carro se maneja solo por decirlo algo nosotros traemos este año traemos el modelo C75 Plus que es modelo nivel 2 en autonomía o sea, que ayuda mucho a la conducción prácticamente se estacionan solo te ayuda a manejar tiene control sobre carril control crucero adaptativo ¿cómo será el 3? ¿el 3? ¡ay Dios mío! te comento para lo que viene el próximo año viene el 3 que viene el modelo LOL la serie UNI que es una serie especial de Chang'an que también viene para el próximo año que es el nivel 3 y como me acabas de mencionar también tengo una muy buena noticia que vamos a traer el pick-up que el pick-up obviamente yo sé que es un mercado importante en Panamá 4x4 con toda la seguridad con todo el torque caballo de fuerza así que prácticamente abarcamos toda la gama en cuanto a los segmentos automotrices en Panamá tenemos sedán tenemos SUV tenemos pick-up tenemos autos comerciales también que seguramente para el próximo año tenemos protectado hasta entre las 10 marcas más vendidas en Panamá estamos de 15 pero el otro año vamos a estar de 10 seguramente quiero decir que tenemos la primicia gracias acá nos están dando toda la información me encanta para que usted si todavía está pensando obviamente porque siempre cuando pasa que ya estamos a fin de año pues las personas obviamente quieren hacer ese cambio de su evolución yo creo que esta es una gran oportunidad sobre todo por lo que indica que tiene seguridad que creo que es lo más importante ante todo y también hay algo que me llama la atención de este carro que lo veo tiene esa parte elegante también o sea estéticamente todo el tema de los agarres cuando abres las puertas las luces que lo estoy viendo ahí en el video ese detalle hace obviamente que uno se sienta también como que nos dé más presencia como mencionamos correcto Changa se preocupa mucho por el diseño hay tres cosas que se preocupa Changa una es el diseño la seguridad y tecnología súper importante son autos muy tecnológicos pero también son muy seguros así que seguramente este auto le va a encantar a las personas en Panamá los que vienen y bueno ya los que tenemos han sido un éxito todos estos autos han sido bien recibidos por el mercado panameño así que estamos muy contentos del crecimiento que ha tenido la marca como decías al principio comenzamos en las marcas japonesas que es lo que te quería comentar de primera las marcas coreanas pero ya las marcas chinas en China como comentaba la vez pasada ya hace el 45% de los autos a nivel mundial por ejemplo marcas inclusive europeas hacen los autos en China exacto o sea en el 2017 ya era el 30% ahora hablamos del 2020 el 45% y nuestra empresa Changán como decía le hace los autos a otras marcas que ya son conocidas de vieja data por el mercado panameño o sea que no es que obviamente son desconocidos y a uno obviamente los ha tenido por decirlo así claro Changán tiene 160 años en decir constituida en el mercado chino 60 años en la producción automotriz y 30 en la comercialización internacional en más en Latinoamérica viendo que Changán ha vendido en los últimos 10 años más de 100 mil autos en otros países como te comentaba Chile, Ecuador los visitamos tienen mucho tiempo con la marca la marca es una marca exitosa aquí en Panamá tenemos 3 años con la marca tenemos un gran producto así que nuestra empresa distribuó automotriz Fortuna S.A. lo único que tienen que hacer es encargarse de una buena postventa tenemos una red de talleres a nivel nacional importante que da soporte tenemos muchos clientes en Chiriquí tenemos muchos clientes en Chitré que seguramente están muy contentos y tenemos el soporte para ellos estaremos volviendo en Chiriquí y bueno queremos abrir más sucursales pero te anuncio la de Chiriquí claro pero digo igual va evolucionando como lo mencionas y yo creo que eso es lo más importante que se mantienen brindándole ese soporte y esa información a obviamente todas las personas interesadas porque yo siento que parte de ahí hay que conocer en detalle todo lo que se está buscando el cliente lo que ustedes ofrecen que es lo que a nosotros nos interesa y eso es lo más importante entonces para adquirir cualquier tipo de consulta ¿cómo hacemos adicional de si las personas todavía no si no ha abierto por lo menos en Chiriquí aquí en la ciudad las personas que quieran conocer más de Changán Auto donde pueden pues obviamente bien para nosotros para nosotros es un placer haberlos tenido aquí en esta mañana esta es tu casa aquí nos puedes visitar cuando sigas sacando esos nuevos modelos para nosotros estar informados así que si puedes por favor también informarle a los televidentes pues obviamente que están cordialmente invitados a conocer más de esta marca que creo que es importante también bueno los esperamos visiten la sucursal prueben los autos manejenlos y ahí los atenderemos tenemos un personal que está dedicado al servicio y para que ustedes hagan sus pruebas de autos pueden ir a las dos sucursales que tenemos abiertas así que los esperamos super y suan un gusto tenerte aquí de verdad que sí que pases bonito día y usted en casa ya lo sabe si está interesado está buscando obviamente un auto nuevo de calidad como lo indicó nuestro querido y suan por acá sobre todo que tenga seguridad que sea impecable y que le brinde lo mejor a la familia ya sabe que tiene que contactar a los amigos de Changán Auto nos vamos entonces a una pausa y de inmediato venimos con más de mujer usted no cambie canal eh